Si te preguntabas que otra cosa podrías añadir a tu colección, en este video te mostraré este casco del mismísimo jefe maestro, o al menos esta réplica hecha por la marca Jazzwares, pues hace poco me encontré un pequeño ofertón en Amazon de este casco por $1,800 pesos o cerca de $90 dólares, para que se den una idea. Y la verdad es que con lo mucho que se parece al casco del videojuego, he quedado muy contento. Me parece un poco gracioso que la caja te diga que este casco no provee ningún tipo de protección, siendo que efectivamente es un gran protector de virginidad. Pero ya hablando en serio, vamos a abrir esto de una vez para que cheques todo lo que encontraremos en esta cajota. Y bien, en la parte de arriba vemos dos piezas de plástico negro. La primera de ellas es en donde irá apoyado el casco. Estas parecen ser de un plástico muy barato la verdad, pero creo que no es algo de qué preocuparse porque dichas piezas casi no se van a ver una vez que montemos el casco. Viene un instructivo que nos explica cómo cambiar las baterías, y es que este casco viene con unas luces que encienden con 3 baterías AAA. Este tubo tiene dos marcas en sus extremos para que unamos las otras dos piezas de la manera correcta. Y aquí tenemos la base, que a pesar del plástico barato, tiene un bonito acabado en dorado metálico con el nombre Master Chief. Ahora, al quitar la protección de cartón, tenemos el casco cubierto en una bolsa de plástico. Y créanme, si son fans de Halo y alguna vez han jugado más de algún juego de la franquicia, se van a emocionar muchísimo cuando vean este casco en persona. Y es que se nota que a este sí le metieron materiales y pintura de mayor calidad. Nada impresionante, pero por el precio yo creo que suficiente calidad como para exhibirla en tu estante sin pena alguna. Al estar hecho de casi 100% de plástico, el casco es muy ligero, lo que lo hace perfecto para hacer cosplay. Y una de las mayores dudas que tenía al respecto es qué tal se vería a través del visor. Y la verdad es que a pesar de que cuenta con una capa de cromado dorado que se ve excelente, esta es semi-transparente y permite ver bien desde dentro. Con este te podrás dar una buena idea de lo que siente el jefe maestro al usar el traje. Vemos que es una réplica con mucho detalle y que hasta tiene pintados algunos daños falsos en los bordes para que se note como si ya fuera usado en varias batallas. Coleccionistas apegados al realismo sabrán que este tipo de detalles gustan mucho. Por dentro, el casco tiene unas tiras de plástico flexible que se pueden ajustar para acomodarse al tamaño de tu cabeza y lo sientas casi como si fuera una gorra, solo que mucho más épica. Ahora me acerco un poco a la mesa de unboxing para que aprecien mejor cómo se vería puesto. Es algo que sin duda te puedes llevar a una graduación, a una entrevista de trabajo o hasta una primera cita. Todos te admirarán y notarán el gran hombre de cultura que eres. Enseguida te muestro unas tomas así bien sucutrú aprovechando el 4K de la cámara. No importa que estés viendo esto en tu celular a 480p, aún así se verá super pro. Y por supuesto, te puedes dar una mejor idea de cómo se vería también en tu setup gamer. Siendo sincero, las luces del casco no iluminan casi nada, pero aún así causan una buena impresión cuando las enciendes en frente de tus amigos. Pero igual y eso tiene que ver más con el porte que luces cuando llevas el casco del Spartan 117. La verdad es que esta réplica se agotó incluso antes de que me llegara a casa la que yo había pedido. Y de momento sigue sin existencias en Amazon, pero siempre hay otras páginas alternativas que venden este tipo de cosas. Con este video ya te darás una mejor idea de si vale la pena o no darte a la tarea de buscar un casquito de estos para ti. Y recuerden, un hombre de cultura ve todos los videos de Folly Tech. Suscríbete para ver más videos como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!